Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Descendamos. Génesis en el capítulo 11 y los versículos 5 al 7 dicen así Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban a los hombres y dijo el Señor El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero Que irónico no es cierto El ser humano con sus limitaciones y con las instrucciones recibidas se atreve ahora a levantar una torre cuya cúspide ellos pensaban llevarla hasta el cielo O sea ellos quieren ascender hasta el cielo En un acto abierto de desobediencia En un acto abierto de rebeldía En un acto de oposición totalmente a Dios Y Dios una vez más en su amor, en su gracia Lo que hace es descender Cuando él pudo dar una orden tan fácil como eso Y decirle a un ángel Ve y sopla esa torre Y desaparece O bien pudo él decir tierra Nuevas Y la tierra se hubiera Movido Un terremoto Y eso cae Pero Dios una vez más acá dice Descendamos Vamos allá Vamos Ellos están Equivocados Van por el camino Incorrecto Pero vamos Y viene Y cuando viene dice Bueno todos hablan un solo idioma Así que yo veo que no van a dejar de construir Vamos entonces a confundir los idiomas Y ahí nace bíblicamente hablando La diversidad de idiomas Porque alguien pedía algo El otro entendía otra cosa Y total que no pudieron continuar Eso les obligó por supuesto A ir a otros lugares Quienes se entendían Fueron y empezaron a poblar Lo que Dios les había dicho anteriormente Que fueran y llenaran la tierra Pero ahora tuvieron que hacerlo Y ya con diferentes idiomas Para entenderse entre los grupos Que manejaban los mismos términos Dos lecciones por aprender La primera A pesar de la situación de rebeldía Y de pecado Y de estar en contra de Dios Dios descendió para venir Eso nos enseña Que la raza humana A la cual tú y yo pertenecemos A pesar de nuestra rebeldía Nuestros pecados Nuestra oposición al Señor Muchas veces abierta Jesús descendió Jesús descendió Y Jesús vino Para decir Yo puedo dar mi vida por ti Vas mal por ese camino Pero yo quiero Que vuelvas al camino correcto Segunda lección Cuando Dios En este caso Menciona Descendamos Lo hizo porque Aunque Les cambió el idioma Y se Fueron a diferentes lugares Les conservó la vida Les conservó la vida Cuando Jesús viene y dice Voy a descender Lo hace con esa intención De darnos vida Por eso Jesús Y los evangelios Son bien claros Al decir Que Jesús vino Con una misión De buscar Y salvar Lo que se había perdido Y dicen Los evangelistas Para que todo aquel Que en él Crea No se pierda Más tenga Vida O sea A pesar de nuestra condición Dios siempre anda buscando Darnos vida La pregunta que Nos debemos hacer ahora es ¿Estamos decididos nosotros A aceptar a Señor En nuestro corazón Y decir Gracias Dios Por la promesa De la vida En medio de nuestros pecados Él quiere darnos vida Aceptemos La vida Con Cristo Jesús Bendiciones 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 Gracias por ver el video.